El vicegobernador Osvaldo Caldo se refirió a la resolución del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba que aprobó un proyecto de ordenanza que limita la provisión de azúcar en los locales de gastronomía. Yo creo que es preocupante, yo creo que es un tema como bien lo planteó el gobernador, es un tema que hay que atenderlo, yo lo que creo que tanto los empresarios como el Estado Nacional y el Estado Provincial tienen que aclarar la situación, tenemos que poner las cosas en orden y nosotros fundamentalmente con todas las herramientas y los mecanismos que podamos tener, instrumental, técnico, legal, seguramente nos vamos a oponer a medidas de este tipo y de características que no hay duda, que aquí hay digamos un impacto negativo en nuestra principal economía que es la agroindustria de la caña de azúcar. Hoy gracias a Dios tenemos una actividad que está pasando, yo diría, por un momento razonable, por un muy buen momento, no solo para los industriales sino también para los cañeros, acá nosotros en la provincia hicimos mucho esfuerzo, hicimos muchos aportes, hemos sacado leyes para reglamentar el funcionamiento, hemos sacado leyes para que los beneficios no sean solo para los ingenios, no sean solo para los propietarios, hemos sacado leyes para que se beneficie el personal que trabaja en el ingenio y hemos sacado leyes que tienen que ver con que las utilidades también le lleguen a los cañeros, es decir, que nosotros nos venimos esforzando, o sea que no vamos a permitir que una medida como la que están intentando hacer en Córdoba nos perjudique a nuestra principal economía de la provincia.